¡Sí! ¡Han pasado tres años desde que Kate y yo nos convertimos en mejores amigas! ¡Feliz amigaversario, Kate! ¡Oh, igualmente, Lily! Para celebrar nuestros tres años de amistad, te traje un regalito. ¡Oh, vaya! ¡Qué dulce eres! ¿Antes de abrirlo, te molesta si voy un minuto al baño? ¡Oh, no! ¡Olvidé traerle un regalo a Lily! ¡Hm! ¡Eso no servirá! ¡Pero esto sí! Agregamos mi liga para el cabello y ¡comenzamos! Si te urge un regalo de último minuto, usa este truco. Dobla un tercio de la toalla hacia adentro, así. Luego, enróllala firmemente desde el fondo. Detente a medio camino. Haz lo mismo desde arriba, hasta que las dos partes se encuentren. Después, dobla los rollos a la mitad mientras giras una de las puntas. Abre un poco los rollos de la mitad que acabas de doblar. Así tendrás algo parecido a esto. Cuando pongas tu liga cerca de la mitad de la toalla, toma dos ligas más pequeñas y ponlas en las puntas. Ahora toma un listón y envuélvelo justo en la primera liga. ¿No te parece cada vez más familiar? ¿Adivinaste? ¡Es un adorable osito hecho con una toalla! ¿No es bonito? Nunca imaginarías que solías ser una toalla, ¿o sí? ¡Qué bien! ¡Ya regresaste! ¡Oh, eso es para mí! ¡Qué dulce eres! ¡Me encanta! ¡Casi tanto como ser tu mejor amiga! Todos tenemos días en que nos sentimos un poco tristes. Y no importa cuánto tu amiga intenta animarte, nada funciona. Y vaya que Bella se esfuerza por hacer reír a este triste bobo. Es inútil, Bella. Estoy demasiado deprimido. ¿Hasta para sonreírla, señor Moose? Justin no cede. Tiene que haber algo que pueda hacer para animarte. ¡Ups! Ahí va mi tenedor. Sí, la ocasión perfecta para hacer reír a Justin. Y está justo aquí, en mi vieja y confiable mochila. A veces, un poco de creatividad extra puede ser muy útil. Y en este caso, un marcador negro es lo idóneo. Cuando él no esté viendo, tienes tiempo para crear la mejor broma de la historia. En un plato como este, dibuja una figura simple con un globo. ¡Ajá! Ah, Bella, ¿qué demonios haces? ¿Sabías que si viertes agua en un marcador casi seco, se levantará de la superficie de vidrio? ¿Ves? ¡Se está moviendo! ¡Guau! ¡Eso de verdad es gracioso! No importa el diseño que dibujes, este pequeño truco siempre te hará sonreír. Intenta con un pequeño barco y míralo zarpar. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué no lo intentas? ¿Ves? Nada como un poco de espíritu creativo para desfruncir el seño. ¡Qué gran día para correr! Oye, ve con cuidado, Vicky. Oh, no. Esto no va a terminar bien. Y se cayó. ¡Mis auriculares! ¡Maldición! Acabo de comprarlos. ¡Ay, ¿por qué soy tan torpe? ¡Hola, mía! No vas a creer lo que hice. Mira, rompí mis audífonos nuevos. No puedo comprar unos nuevos y odio correr sin mis canciones. Tranquila, Vicky. Oye, tengo una idea. Creo que uno de mis peluches puede arreglar tu problema. Toma un pequeño animal de peluche como este y voltealo boca abajo. Con una cuchilla, corta el oso por el medio desde la mitad de su cabeza. ¡Auch! Solo bromeo. Saca solo una pizca de relleno de la parte superior. Ahora, pasa la pistola de pegamento por toda la costura abierta. Antes de que el pegamento se seque, pega las orejeras de tus audífonos dentro de la hendidura. Ahora, solo espera a que ambos lados se sequen. Estos auriculares son mucho más adorables. ¡Mira qué te dije! Sabía que podías arreglarlos. ¡Gracias! Bien, probemos a estos bebés. ¡Funcionan bien! Muy bien, Sofía. ¿Dónde puedes conseguir auriculares como estos? Lo siento, son únicos. No hay nada peor que pisar un lego tirado en el suelo. ¡Oh, se ve muy mal! Si tan solo hubiera algo que hacer con estas malditas cosas. ¡Oh, sentimos tu dolor, Bella! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Es un terremoto o Bella pisó uno de mis legos otra vez? ¡Eso es! La tortura termina hoy. Déjame pensar, ¿qué puedo hacer? ¡Oye! ¿Ese jabón podría funcionar? Algo me dice que se volverán útiles. Desenrosca una botella de jabón líquido transparente. Pon algunas piezas de lego con pinzas. Usa diferentes formas y configúralas de la manera que desees. Se ve muy interesante, ¿verdad? Hecho esto, tendrás una forma divertida en tu dispensador de jabón. Vuelve a atornillar la tapa y contempla tu obra maestra. ¿Ves? Bella convirtió una mala situación en algo hermoso. ¡Ahí tienes! Hola, Kevin. ¿Notaste algo diferente aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa con el jabón? Esto se ve tan increíble. ¿Cómo llegaron todos allí? Bueno, espero que Kevin no quiera jugar con ellos, porque estarán cubiertos de jabón. ¿Quieres que nos veamos más tarde y comamos pizza? ¡Oh, no! ¡Mi pendiente! Te llamaré luego. ¡Ajá! ¡Ahí está! Oye, ¿qué es esta cosa? Espera un momento, tengo una brillante idea. ¿Te gustaría hacer buen uso de estos pequeños que juntan polvo en la casa? Comienza por cortar uno por la mitad. Pon pegamento caliente en el corte. Pega tu pendiente por encima. Una vez que esté seco, perfora la otra mitad del dinosaurio con el pendiente. Bastante ingenioso, ¿verdad? ¡Oh! ¡Hola, Mia! ¿Notaste algo diferente en mí hoy? ¡Mira qué lindos! Me alegra que te gusten, porque... Resulta que también tengo un par para ti. ¿Para mí? ¡Sí! ¡Guau! ¡Son mis colores favoritos! De acuerdo, probemos a estos pequeños. Ya me siento más genial. Esto definitivamente amerita una selfie. ¿No te parece? ¡Queso! Oye, tanto leer me da dolor de cabeza. Por más que estudie, no podré con este examen. Espero que este café me ayude un poco. ¿Ya casi acabas, Adam? ¡Mira esas manchas con la taza! ¡Están por doquier! ¡Eso me da una idea asombrosa! ¡Adam me va a agradecer por esto! Toma un vaso de plástico así y dibuja este diseño con un marcador permanente. ¡Hazlo en toda la taza! Y abajo, dibuja un círculo junto a un gran punto negro en medio. Luego, haz algunas líneas al centro así. Saca una bandeja de horno y pon papel encerado en ella con la taza encima. Llévala al horno cuando esté lista. ¡Ey! ¡Mírala irse! Una vez que esté plana, ¡sácala! Hazla a un lado para que se enfríe. Cuando esté seca, tendrás un nuevo portavasos. Muy ingenioso, ¿no? Oye, Adam, tengo un regalo para ti. ¿Qué es eso? Es un portavasos para que no dejes anillos de café en todo. ¡Aquí tienes! Eres tan dulce, Lana. Si tan solo hicieras este examen por mí. Nada dice época de fiestas como envuelver presentes para tus amigos. Mete un buen regalo en una caja y envuélvelo. Pero si quieres divertirte un poco, siempre puedes agregarle una brida de plástico. O mejor aún, ¡cientos de bridas! Puedes elegir unas coloridas y darle un aspecto festivo. Y claro, no olvides pegarle uno o dos lazos. Es una pena. Quien reciba esto no podrá abrirlo. Aquí tienes tu regalo, Lily. Vaya, qué envoltorio tan interesante. Ah, ¿qué tan fuerte aseguraste esto? Tal vez si lo abro del otro lado... No, tampoco funciona. Cuidado, Lily. Perderás un diente si usas tanta fuerza. Tiene que haber una forma de abrir esto. Qué bueno que siempre tengo tijeras a mano, ¿verdad, Justin? Un par de cortes y se abrirá en un santiamén. ¿Cuántas bridas tiene esta cosa? Justin sabe que si Lily quiere su regalo, tendrá que esforzarse. ¡Sí! Llegamos a la parte del papel, amigos. Por fin veré qué hay adentro. ¿Un reloj nuevo? ¿Un brazalete? ¿Redoble de tambores, por favor? ¡Sí! ¡Chocolate! ¡Mi favorito! Toma, este es para ti. Después de todo, aún tengo otros tres. ¡Suscríbete al canal!